Viene otro éxito musical que nace en Históricamente que es un fenómeno artístico en los medios de los festivales bailables así que esta noche vamos a divertirle oiga, no deje ninguna mujer sin bailar caballeros el licor no se va a ir de la cantina ahí está elastina el saco de rato está ahí dos por uno oiga bailen con las muchachas hermosas que tenemos esta noche en el Jardín Los Broncos Filmaciones Robles esta noche en vivo Filmaciones Robles uniramente en el cumpleaños de Dioselina Cáceres Benjamín González nos dice el palito de limón ya se hace con el palito de limón tarde pasíamos las tardes con mi novia ya se hace con el palito de limón tarde pasíamos las tardes con mi novia ya se hace con el solito me dejó ya se hace con el palito de limón toda la tarde con ella me besaba ya se hace con el palito de limón toda la tarde con ella me besaba ya se hace con el hilo, seco el sol ya se murió, también se murió mi amor ya se hace con el palito de limón ya se hace con el palito de limón ya se murió, también se murió mi amor es el palito de limón va a tomar los regues ay lo regué, lo seco la primavera ese arbolito bastante lo regué ay lo regué, lo seco la primavera agua perdida ya no hay quien la recoja cuando se seca quedó la polvorera agua perdida ya no hay quien la recoja cuando se seca quedó la polvorera ya se hace con el palito de limón ya se hace con el palito de limón cuando paseaban las tardes de limón ya se hace con el hilo, seco el sol ya se murió, también se murió mi amor ya se hace con el hilo, seco el sol ya se hace con el hilo, también se murió mi amor ya se hace con el palito de limón toda la tarde con ella me besaba ya se hace con el palito de limón toda la tarde con ella me besaba ya se hace con el hilo, seco el sol ya se murió, también se murió mi amor ya se hace con el hilo, también se murió mi amor ya se hace con el hilo, también se murió mi amor y dice... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Predagot! ¡Saltató! ¡Vé, ve, 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 ve! ¡Aquí, sí! ¡Oye, Alessi! ¡Oye, Alessi! ¡Emilio se abrió! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! Y hace ese cosa y solito me dejo Cuatro colores tan grande que me gobia Y hace ese cosa y solito me dejo Cuatro colores tan grande que me gobia Filmación es roble, un film de arte ahí Ya se secó el palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se secó el palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se secó ahí, lo secó el sol Ya se murió también, se murió mi amor Ya se secó ahí, lo secó el sol Ya se murió, lo secó en mi amor Música Música Ya se secó aquel palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se secó aquel palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se secó y lo secó el sol Ya se murió, también se murió mi amor Ya se secó y lo secó el sol Ya se murió, también se murió mi amor ¡Felicero! 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 Oye, mami ¡Felicero! 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 Oye, a mí me dijeron algo que me dejó preocupado Algo que a mí me dejó preocupado Y es que dicen que por aquí mandan las mujeres Vamos a ver si eso es verdad Una bullita a las mujeres Oiga lo más lindo de este mundo Vamos a ver los hombres No me dejen en pena A todo pulmón y dice así Una bullita a los hombres Estamos ganando los hombres Estamos ganando los hombres Vamos de nuevo Una bullita a las mujeres Se emparejó la vaina Se emparejó Vamos a ver los hombres Una bullita a los hombres Y dice arriba Barri, 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 bar Y acá chamalote Y dice así Acá lo ve mi caballo Allá va subiendo la mano Y acá chamalote 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 Música Música Filmación de Robles, humildemente ahí Música Y dice Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Y cantó, y saltó Hey, 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 hey Música Y dice Música 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 Y dice Esto parece carnaval Y dice así Mesa, mesa Mesa que me ha aplaudado Mesa que más ha aplaudido, le mando, le mando, le mando a la niña Chacusa, 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 chacusa Hago de nuevo, pero haga el pasito y dice Mesa, mesa, mesa que más ha aplaudido, le mando, le mando, le mando a la niña Chacusa, 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 chacusa Chacusa, 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 chacusa Aramilio Emilio Serrano Ábrego ¡Vaya como Ramos! ¡Gracias! ¡Gracias a todas las chuchiritas! ¡Cuáles acompañamientos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!